En contraste estrenos. Este programa te mostrará asombrosos casos de personas que han tenido terribles parásitos y han vivido para contarlo. Parásitos asesinos. Enfermedades misteriosas causadas por criaturas furtivas y astutas que establecieron residencia en huéspedes inocentes. Una batalla de vida y muerte entre la medicina moderna y la evolución. Parásitos asesinos. Parásitos asesinos.